Que todo esto de la producción de cuyes pues está creciendo enormemente y que por cierto también el tema de la pandemia ha incrementado mucho la demanda de cuyes y entonces yo siempre le veo por el lado del compromiso, de la responsabilidad que nos tiene como profesional y detrás de ello todo el respaldo que les da la universidad. Ahora vamos a hacer un poquito de análisis de esta situación y bueno y por el lado de la investigación para no pasarme a otro tema como bien dice el doctor, nos gustaría también que se sumen en sus temas que les puedan inquietar por el lado de la producción animal, en nuestro caso la producción de cuyes es un área muy 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 interesante mucho por investigar, también que es pues relativa a la exigencia, a la demanda actual. Entonces por ese lado tengan la confianza, es bueno propiciar este tipo de acercamiento porque sé que hemos pasado diferentes etapas en la relación entre las universidades y para nosotros esto no es bueno, tenemos que alimentarnos con todo lo que venimos trabajando, docentes y estudiantes y porque ustedes son actores, actores que van a salir prontamente al mercado laboral y entonces tenemos que irnos bien claros con nuestras decisiones, con nuestros compromisos. El compromiso no es con ustedes mismos, es con la sociedad y la sociedad los espera para que puedan solucionar los problemas. Esa es la consigna, esa es la consigna y por eso como esa es la consigna para entender la dimensión de todo esto les voy a pedir, les voy a pedir que ahorita activen todos sus celulares, sáquenlo, no les voy a decir que lo escondan no voy a decir que lo guarden, busquen ahí los objetivos de desarrollo sostenible y ahí como ustedes son bien rápidos, seguro que ya lo tienen, ¿no es cierto? ¿Cuántos son esos objetivos? Diecisiete Muy bien, diecisiete, entonces por ahí de repente a alguien le salió resumido, pero si son diecisiete ¿Cuál es su nombre? Aarón Aarón, qué bonito es su nombre Este, ya, ubiquen todos sus diecisiete y entonces, denles una leidita ahí, tres minutitos les doy Tres minutitos Y entonces, y también los vamos a revisar solamente para ubicarnos en la dimensión de las cosas Ya por teoría, seguramente no nos vamos a perder de vista este enfoque, ya Sabemos que el desarrollo sostenible va a estar en función a tres ejes tres pilares, tres factores, tres componentes, lo que ustedes quieran El componente social, ¿no es cierto? ¿Cuál es el otro? ¿Perdón? No, 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 estoy hablando de desarrollo sostenible El eje económico Ahí está, muy bien, ahí está a punto ¿Cómo es su nombre? Jenny Jenny Los tres, los tres van a propiciar y los tres en conjunto Claro que en nuestras carreras uno dice, pues yo me voy por el lado de lo económico mi producción, animales, economía y etc. Pero los tres Y como estamos en riesgo de la sostenibilidad de todos los sistemas que existen en el planeta surge todo esto, ¿no? El punto es que no dejemos de ver esa orientación, de incorporar esos compromisos dentro de nuestro accionar diario Día a día te mueves, ¿para qué? Para darle besos a tu chica Otros se mueren por estar sacando su jornal, ¿no? Diario, ¿por qué? Porque no tengo para mi universidad Pero todo eso, todo eso, ¿no? Va a apuntar a que en algún momento vas a, como decía mi mamá, vas a ser útil En algún momento ya vamos a prestar un servicio por esto que estamos estudiando Y al prestar ese servicio tenemos un compromiso ¿Cuáles son las áreas de desempeño del profesional veterinario que van a ser ustedes Que se relacionan con esos 17 objetivos? En concreto les estoy preguntando, ¿no es cierto? ¿Qué vas a hacer tú cuando salgas? ¿Y cuáles de tantas opciones que tienes? Porque todas nuestras carreras profesionales tienen sus áreas de desempeño definidas, determinadas ¿Por qué? Porque obviamente quien nos autoriza esa carrera te tiene que decir ¿Y tú qué vas a hacer a la sociedad? Y esas son nuestras cinco áreas de desempeño Por ejemplo, ¿no? Para todo lo que es veterinaria ¿Cuáles son esas áreas de desempeño? ¿Cuáles son? Salud y bienestar animal ¿Cuál es la otra? Producción y economía pecuaria ¿Ya? ¿Es estar así? El cuidado de los ecosistemas y la biodiversidad La calidad e inocuidad de los alimentos ¿La estabilidad? Está ahí, es un área, es un tema de eso Pero el área de desempeño Y aparte de ello tenemos a la salud pública Y ustedes deben de saber, miren, miren cuántas áreas de desempeño Y decimos nutrición, pero la nutrición es parte de esa producción animal inmensa que tenemos ¿Y en dónde está ubicada nuestra producción de cuyos? ¿En cuál de las cinco áreas de desempeño? Producción animal Producción animal Producción y economía No, no, y reproducción, no La reproducción, cuando tú entiendes un sistema Una de ellas va a ser la reproducción Y esa reproducción contribuye a todo tu sistema Y ese sistema es un eje económico Basado en la producción animal Cuando nosotros decidimos veterinaria Estoy segura que más del 90% que son perros y gatos Yo también ingresé por perros y gatos Nadie ingresa por pollos Como dice la doctora Elinico Che Pero ¿Qué son los pollos? Le transmito un mensaje así Porque cuando nos reunimos Hay una pelea De que esto es importante Sacamos esto, quitamos el otro Y al final como todo es un sistema Todo el mundo quiere poner todo Y los productos a veces hay que llevarlo A la prueba ¿No? Para que tú digas Si es bueno, si es malo Si funciona, no funciona Si le preguntan a ustedes Por ejemplo En la evaluación de sus cursos En cómo está dado Van a tener una evaluación Que de repente el profesor ni se lo espera Y él cree que es muy bueno Así es la cosa Y ustedes van a ser evaluados Son evaluados en su formación Lamentablemente del 0 al 20 Que no debe de ser La evaluación debe de ser por competencias Y seguramente ya se está instalando En la universidad de ustedes O ya lo tienen De repente Pero Lo que demanda la sociedad Es nuestro desempeño A él no le importa Que te sacaste un 20 en patología ¿No? Sino que le diagnostiques Y le digas qué problema tiene Y se lo soluciones ¿Quién te evalúa a ti ¿Por qué estoy hablando de todo esto? ¿Y por qué les hice abrir los 17 objetivos? Porque dentro de todo el tema Que estamos hablando Incluye todos esos 17 puntos Incluye los 17 puntos ¿Cómo los incluye? Porque forma parte de lo que hacemos De nuestra carrera Y de lo que hacemos ahora También está explicando Incluye entre todos Ok Porque forma parte De nuestra formación Nos dices ¿Cómo te llamas tú? Wilson 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 Muy bien Wilson Los que me están respondiendo ahorita Se vienen a mi grupo Y los que no me están respondiendo Se van a los otros grupos Muy bien Wilson Ya estás anotado para mi grupo Este Estamos con Wilson Estamos con Jenny Estamos con Aarón Y también tú ¿No? Roy Roy Mi amigo Roy Tenía mi amigo Roy en la promo Ay yo lo recuerdo Porque me gustaba la salsa Bailaba la salsa Y bailaba bien bonito ¿Cómo baila él? Baila bien Baila bien Ah Uy era un chiste Pero bailar muy lindo Todo el mundo quería bailar bien Ya sí Entonces tú también bailas bien ¿Qué te sale mejor? Todo Todo Pero todo te sale bien Pero mejor Y te gusta Pero mejor La cumbia ¿La cumbia? Ok ¿Apoya a las chicas Que les sale bien la cumbia? Sí Dice Wow Entonces Roy Roy es crucial El nombre Bueno mi amigo Es salsero Pero uy lindo Muy bien Entonces ¿Alguien tiene otra opinión De Por qué Los objetivos De desarrollo Sostenible Por qué Les hablo Del desempeño Profesional ¿Qué tiene que ver La formación Académica? ¿Cómo los enlazamos? A ver Debe haber un equilibrio Equilibrio Entre 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 todos los puntos Entre todas las tres cosas Muy bien La señorita que está viendo Su celular Muy bien Por eso Por eso Por eso Estás leyendo ahí Ya ¿Qué se te viene a la cabeza Con lo que estás leyendo ahí Ahorita? Exacto ¿Cómo? ¿Cuál es tu nombre? Esteja No sé cómo se pide este Pero ¿Así? De IH Está bien De IH ¿Y doble N O una N? Ah Muy bien Esteja Entonces Miren 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 Estamos hablando Ya Ya surgieron Las dos cositas Ya Este Wilson Formación Profesional Y Estefani nos dice Que Con nuestra formación Y cuando Trabajemos Y cuando Trabajemos Vamos a Este Contribuir O sea O sea Estamos hablando Del profesional Veterinario Acá tenemos El desarrollo Y entonces Uno piensa Que es por acá Y el otro Que es por acá Y en realidad Son las dos cosas Tenemos que hacer Un sistema De lo que es Nuestra formación ¿No? Y sus Nobles objetivos Y entonces Tenemos que mirar Lo que está Ahí en el mundo Como necesidad Para poder Apuntar Tú solito No lo vas a hacer Esta promo Tampoco La Upla Tampoco San Marcos Tampoco Pero ¿Qué somos? Estos profesionales Veterinarios En este caso Porque también Estará el ingeniero Estará todo el mundo No puede Dejar De mirar No puede Dejar De mirar A nuestro planeta Porque si no Estamos en contra Nuestro punto De veterinario Es más Si le encontramos La razón De ser Veterinario ¿No? Es Va a estar ligado Entonces Si es cierto Formándonos Contribuimos Pero ¿Cómo ¿Cómo nos formamos? Mirando acá Pues ¿Qué necesitamos? Y entonces Lo metemos acá Y entonces Se hace Sistémico Y no es solamente Que lo sepa El jefe El rector ¿No? Para que diga Ah Los desarrollos Ah Que la FAO Que la organización mundial Y eso Y formo mi universidad Y formo mi malla curricular Y al docente Le No El alumno Tiene que saber Que tiene un compromiso Que tiene un rol Importante Que será uno de cien Pero que suma a eso No podemos salir Con una mente Cerrada Lineal Reduccionista Donde solamente Quiero ganar Doscientos Quinientos Mil al día Y para eso Abro las puertas De mi consultorio De mi casa Y digo Vengan aquí Entonces curo a los perritos Y ahí está Esa es mi vida Sí Y estás Contribución Por eso existe La salud Animal Pero tu noción Tiene que estar Por el sentido De la contribución A ese desarrollo Sostenible Entonces Mirando así Las cosas Cambia nuestro enfoque Y no olvidemos No olvidemos Que no solamente Tenemos Un desempeño Que es esa medicina Animal ¿No? Esa sanidad Animal Y tenemos entonces Como dice Stephanie Con estos Diecisiete Fíjense Sí o no Con cuánto Se relaciona La medicina Veterinaria A ver Fíjense Ahí Vayan Diciéndome Con el primero Por tal razón Con el segundo Por tal razón A ver A ver Este Porque tú Ya lo habías leído Estamos viendo En su celular Todos los Diecisiete Objetivos Del Desarrollo Sostenible Y estamos viendo La relación Entre la profesión Veterinaria Con esos Diecisiete Objetivos A ver Estefanny Dinos La primera Sería El fin De la pobreza En este Le daríamos Una capacitación Para que ellos Puedan Atribuir A su A su Pequeña De Pollo Innovar La tecnología Y así Poder Menos Trabajos Medios Y concreto El fin De la pobreza Va a estar Por todo Lado Y Pero Como nosotros Estamos acá Nos ubicamos Rápidamente Con los Pequeños Productores O con Esa extrema Pobreza Que nunca Es atendida Como las Comunidades Campesinas Por ejemplo Un clásico Y entonces Y entonces Pensamos Que el rol Del veterinario Comparar Venga Tener Una mascota Con salvar Todo Esa pobreza Que existe En nuestras Comunidades Ahí tienen Ustedes Como el clásico Porcentaje De gente Que muere De hambre Y mientras Tenemos Un porcentaje De obesos No hay Este equilibrio Nosotros Como veterinarios Si podemos Piénsenlo Podemos Contribuir A reducir La pobreza Ya No vamos A ir más allá Porque no es el tema Y como Vete Ya Segundo ¿Quién me dice otro? Ya Ahí está Tu nombre Es garantizar Una vida sana Y promover El que no está Para todos Como bien sabemos Nuestra carrera Se va a incluir En la salud Animal También como En el salud Animal Hay distancia En la agresión Nótica Y también Nosotros Y también Hemos visto En el caso De la pandemia Muchos veterinarios Han estado Contribuyendo A la vacuna Y todo eso Claro Se activa Y mucha gente Dice Ay ¿Por qué el veterinario? ¿Qué tiene que ver? Salud pública Pues ahí está Nuestro área De desempeño Salud pública Y tienen que salir Así como vienen A Libita A ver sistemas Y a las comunidades A atender Chicos La educación Ahora tiene que ser Desde el problema Vayan a ver problemas Entréguense A los problemas Ahí es donde Van a aprender Entonces Estamos muy bien Con el segundo Mira Ya van dos De dos Dos ¿Tu nombre? Esmeralda Esmeralda Entonces Tenemos Alta relación Alguien me puede También me pueden decir El tercero Nos relacionamos muy poco O el cuarto Muy poco No es que todos Tengan que ver Tercero Alguien me dice ¿Alguno más? Pesquemos por ahí O pesquen otro Que sí Nos relacionamos Con eso A ver Desde la producción Ahí lo dice Nuestro área De desempeño Producción animal Y Economía Pecuaria Con eso Haces al fin De la pobreza Con eso Uff Hambre cero Y Y contribuimos Ahora ¿Cómo contribuimos? Ahí sí Ya me voy a meter Por nuestra producción De ingenuidad Somos Activadores Económicos Si bien ya está Desarrollado un sistema Tú lo puedes mejorar Optimizar Y si te gusta La investigación Desde la investigación Mejorar esos procesos No solamente El que dirige ¿No? El que gerencia Sí También pensemos En eso Desde la producción Pero puedes Incluso tú Asesorar A más Y puedes Activar Los fines Regionales Por ejemplo Y eso ¿Qué involucra? Relacionar Competencias En dirección De proyectos Más tu competencia De las actividades Económicas Pecuarias ¿Por qué? Porque tenemos Una zona Nuestras regiones Son así Está caracterizada Por pequeños Productores Como bien nos decía Esmeralda Tenemos los pequeños Productores Entonces el punto No va a ser Yo voy a ser Un productor Pequeño más O yo voy a ser El asesor De este pequeño Producto Si lo puedes hacer Pero algo más Grande Que activa A todo tu país A reducir eso Es ese compromiso Es ese compromiso Que puedes lograr Con esas habilidades En proyectos Que a veces La pasamos Por ejemplo En mi facu La pasamos Muy superficial ¿Por qué? Porque sentimos ¿Sí o no? Son mis dos chicas Sentimos Sentimos Que no es Que no es De la carrera ¿No? La administración La gestión La sentimos Como que no Patología Fisiología Nutrición Ahí sí Me quiero Me mato Me desvelo Me amanezco Para dar el examen Y lo otro No la vemos Chicos Es la verdad No la vemos Es gestión Y como gestión Esa competencia Es transversal Hasta vas a aprender A gestionar al chico Claro Es que tú gestionas Pues tu vida Pues tu futuro Y pones tus indicadores Y al chico también Le pones los indicadores ¿No? De la evaluación La evaluación De los procesos Y hasta el enamoramiento Y el noviajo Tiene sus procesos Y tu vida familiar Tiene todo un sistema Muy interesante En este proceso Muy dinámico Y por eso se hace complejo Pero chicos Ese punto De la activación ¿No? De nuestras competencias Para la solución De estos problemas Porque nuestra carrera Tiene mucho que ver Mucho, mucho, mucho Que ver con esos compromisos De desarrollo Vamos a contribuir Sí Pero no pensemos En que voy a salir En un año Y entonces me voy a activar ¿No? Ahora me voy a volver La actora Con el rol No Desde tu formación profesional Debemos de ver ¿Y qué me gustan? Probablemente A los chicos de primer año Por ejemplo ¿No? Uf, ahora los estamos activando Súper ¿Por qué? Porque estas cosas No las veíamos Pero las crepas Tenemos que meter ¿No? Es como una sensibilización Es como activarlos A ver Que podemos hacer cosas Más grandes ¿No? Tanto en su dimensión ¿No? Como en su importancia Y sentirnos Actores De eso Sentirnos con ese compromiso ¿No? Entonces Busquemos eso Unita más Como dice Pata Amarilla A ver Unita más ¿Quién más me dice Con cuál más se relaciona? A ver O sea Son buenos leyendo Buscando en su Google Pero ahí queda La educación de calidad La educación de calidad A ver Cuéntanos Ya que Referente a ellos Nos va a permitir Analizando ello Vamos a ver Que nos va a ayudar En lo que han dicho Mis compañeros Como La pobreza Ya Ya Digamos ¿Tú cómo ¿Cuál es tu nombre? ¿Cristian? Bueno Cristian Vamos a ver Si es que Te entendí Y lo voy a tocar Porque este es un tema Interesante ¿No? O sea Esta es la formación Este es el profesional Veterinario El profesional Veterinario Es un producto ¿De qué o de quién? El profesional Veterinario O cualquier profesión ¿No? Es producto de De la universidad El profesional Veterinario Y todos Los profesionales Egresados Esto es Este es su producto Por eso existen Los procesos La educación Es esto Enseñanza Aprendizaje Basada ¿A qué le llamamos La educación De realidad? Va a tener Todos estos procesos En atención A una demanda ¿Cuál es la demanda? Hay una demanda Muy grande Y todas ellas Tienen que estar Insertadas A estos objetivos De desarrollo Si no Si no No existen Ya entonces Vamos a ver ¿Y dónde se ubica Nuestra producción De cuyes? Es un eje Productivo Es un eje Económico Da sustento A esa gran Población De pequeños Y grandes Productores Pero a la vez Contribuye Con su producto Que es el cuy A la Alimentación Cuanto más Apuntes A ser Sostenible Una crianza De cuyes Estás Contribuyendo A la Sostenibilidad Del planeta Porque estás Generando Una economía Pecuaria En este caso Estás generando La reducción De la pobreza El hambre cero Estás generando Una alimentación Saludable Y si estás Considerando Incluso Los temas Medioambientales Porque los tienes Que meter Permanentemente Aquellos que les gusta Y despiertan Cuando dicen ¿Qué le pongo? ¿Qué producto? ¿Qué fármaco? Ese es Ese es el clásico Cuando se hacen Las reuniones De los productores ¿Qué? Ay, pues De que era un perrito ¿Qué es? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Para despertar A los que se estaban Durmiendo El compromiso Medioambiental Tiene que estar También insertado En nosotros No le metas Una bomba A una mosca O una pulga ¿No? Sí Pero por eso Se lograría Haciendo alianzas También Es un medio Por eso Las formas De trabajar Primero Identifica Lo que te gusta Lo que te mueve Y lo que te mueve No es ahorita Vas a decir El chico Lo que te moviliza Mucho está En la En tu infancia Al que le gusta Al que le gusta Los animales Al que le gusta Conversar Al que le gusta Convencer Al que le gusta Mover gente Al que le Y eso Reláciona Al cómo te gustaría Serlo Por ejemplo Contribuir Con todo esto Puede ser docente Puede ser Y en la docencia Está la investigación Porque ahí está Lo nuevo Al que le gusta Ser lo nuevo ¿Cuántos de ustedes Si yo les escucho Hiciéramos una Una dinámica Aquí de Identificación De las preferencias Salen cosas bien bonitas Porque tú ni te las imaginas Claro Como ya estás En la veterinaria Lo que haces Cada día Es luchar Para sacarte el once Pero no ¿No? Sí Dice acá Este Roy No Es vivir a la como sea Y sí Todos Todos ¿No? Tenemos etapas Difíciles En las que sí Como sea El once Pero luego Hay que activarnos Hay que pensar ¿No? En el rol Tu rol veterinario Cómo surge Hasta de repente Nos comenzamos De que No hemos elegido Lo que nos gusta ¿Ya? Pero En medio de todo Ya estamos Digamos En esto De la carrera veterinaria Y miren La gran gama Que hay Para Actuar En beneficio De la sociedad Es una Grandísima Y vamos Y vamos a Contribuir A todo esto De diferentes Formas A los que nos Gusta A los que nos Gusta Innovar Ahí está Innova con Tu investigación Métete en los sistemas Detecta Que hace falta Y genera tus ideas Porque eres eso Eres el que siempre Yo me sorprendí Una vez Aquí Y no es que Porque te saques El 8 O el 10 Cuando hemos tenido Aquí a los alumnos De la facu La última sorpresa Que me di Fue la última promo Que vino De tercer año Cuarto año Fue Hacíamos dinámicas Y había uno de los chicos Que era el más loco El más loco Y a su grupo Y nosotros Por ejemplo Le decíamos Construíamos Frases Cosas creativas Pues Y este era el loco Y tenía un bocerrón Y todo el mundo Le decía de todo Que me entero Porque nunca supe Un año después Me entero Que él era El alumno más destacado Cuando yo Parecía que era El loco El que mete la chacota Él era el que mete la chacota Y era el alumno más destacado Y no era destacado Por sus 20 Él era tan completo Que era el destacado Porque Él era el que armaba Los grupos Para irse a los vacilones A los deportes En las intervenciones Con los profes Pero además Sus buenas notas Porque uno ve siempre El revés Una cosa que por ahí No El otro es el introvertido El que no hay No Este chico Me sacó Lo recó Sergio Ya me acordé Su nombre Sergio Sus amigas Me dieron Las puertas Me dicen Él es el primer alumno De la promo El Sergio No El Sergio El que tiene su voz Así Él era Me llamó la atención Alumnos O sea Y todos sabemos Cómo somos Y cómo son Nuestros compañeros Busquemos Busquemos Qué nos gusta Pero si no nos enfrentamos A realidades Como la de la producción De cuyes De los vacunos De los problemas Ambientales Y etcétera No lo descubrimos Piensen ustedes Siempre digo yo Nunca vamos a poder Identificar Qué nos gusta Si no lo probamos Entonces Probemos de todo También en nuestra carrera No en otros aspectos Nada más Probemos Probemos de todo Y entonces vamos a decir Qué nos gusta Porque habemos pocos En salud pública En control De saneamiento ambiental Por ejemplo Metámonos en todo Y en esta ocasión Con nuestros cuyes Pensemos En cómo se caracterizan Nuestros sistemas productivos Si bien es cierto Hay sectores Que han evolucionado mucho Que ya tienen Una tecnología Adaptada Adoptada Y que todavía Te pueden decir Necesito esto Y lo otro También hay los medianos Y hay los productores Pequeñitos También ¿No? Y entonces Qué nos gusta Hacer eficientes En los sistemas Nos gusta activar De repente Una localidad Como los distritos Para que Produzcan en conjunto Y etcétera Qué me gusta El desarrollo comercial En los cuyes Porque todavía No está definido Ni siquiera El cómo se transporta Y etcétera Me gustaría Pero para todo eso Hay que meternos En el sistema Entonces Por ahí Vamos a comenzar Activándonos En las necesidades De lo que pueda ser La demanda De nuestra sociedad En torno A nuestra producción De cuyes Con nuestros compromisos Que siempre Los debemos de tener Presente Con el desarrollo Sostenible E ir viendo Por qué área Es Por ejemplo El que No sé Por ahí me dijeron Nutrición Ya sí En alimentación De cuyes Tenemos un esquema De ración Etcétera Etcétera Nos falta Especificar Para lo que es La costa Cuáles son Sus deficiencias Acá en Sierra Tenemos las dos Épocas Pero puede optimizarse Sí Todavía más Ahorita los insumos Están carísimos Cuáles son Nuestras opciones Por ejemplo Y hay un mundo Por explorar Más allá del sistema En qué es lo que Se ha avanzado más En definir Los sistemas productivos Para que estos Puedan ser Monitoreados Seguidos Para que la gente Produzca Y se dé cuenta De que ya no sea Solamente juntar Hembra macho Y recoger No, no Ya tenemos un sistema Ustedes lo sabrán Es más Tenemos ya otra propuesta Más de sistema Estamos haciendo Un sistema pastoril En cuyes Con muchísimo Miren cómo coinciden Las cosas Con muchísimo Muy buenos resultados Y nuestro sistema Pastoril Tiene amplias Ventajas Muchísimas Ventajas A ver Voy a seguir Capturando Más chicos Acá Tenemos el sistema Comercial El clásico Que ya lo sabemos En los galpones ¿No es cierto? Que propiciamos Tal manejo Y etcétera Y eso es lo que vamos A ir a ver Y aprender Ahora Pero ahora Díganme A ver ¿Qué se les ocurre De ventajas Beneficios Bonito Interesante O lo que pueda ser Si yo les estoy diciendo Que ya se está evaluando ¿No? Los sistemas Pastoriles ¿Qué le ven A ver ¿Qué le ven a ver? A ver A ver Doctora Este Abierto de Lima ¿No? Ya Y lo que he visto Una ventaja Que tienen ustedes Es la La actitud La comodidad El espacio Y los terrenos Son grandes A diferencia De la costa Que está bien Reducida ¿No? Y Hablando de costos De la costa Por decir Este Alimento De El kilo Estaba Sol 20 Sol 30 De cuina Hablando Para el kilo Ahora Se ha disparado Estaba Entre 2 A 30 O sea Un sol Por kilo Entonces Los productores De cuines Estaban ya Un poco Volando ¿Qué le ven Que tienen que hacer? Es Abrir Su restaurante Y es De maximizar Sus ingresos Lo cual ¿Qué quiere decir? Por efecto Que Ya Que Se canta Los pactos Para No A De Autocostenible Porque Ya Como dice Mi compañero Ya no Habría Que Dirigirle Un ingreso Aparte A De Que Tenemos Su propio Alimento Muy bien Claro Claro Y va Y que Acá Puede Sembrar Por decir Este Arreglas El Trebo Alfa 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 Es un Alimento De valor Nutetivo ¿No? Bastante Ok Excelente Ya Lo que Quiero Es que Ustedes Relacionen Porque Lo que Nos está Diciendo Es Es Nos está Caracterizando Que es lo Que está Pasando En Lima Con esto De la Subida Del Precio Y Lógicamente Al incrementarse El costo De producción Muchos O ya Empezaron Los Productores A dejar De producir Porque Entonces Tendrían Que subir El precio Para que Compense Y entonces Por ahí No va La cosa Prefiero Cerrar Por efecto ¿Qué pasa? A ver Ya nos dijo Algo aquí ¿Alguien me levantó La mano por atrás? ¿Qué se te viene A la cabeza Cuando ¿Cuál es tu nombre? Héctor Héctor Uy Héctor Le iba a poner A mi hijo ¿Qué le colocó? ¿Qué le colocó? Aquiles También me gusta El nombre De aquí Sobre todo En la película Pero no Yo decidí Que mi esposo Ponía el nombre Ay no Los dos hijos De los dos hijos De los dos hijos Tengo que darle El gustito Pues A ver Dinos ¿Cuál es tu nombre? Luis Luis Muy bien Lo que está diciendo Lo vamos a ver justo En la característica De la producción Porque estamos en Valle Yo me iba Por el lado De la asociación De lo que Héctor Nos menciona ¿No? Entonces Ya ven Esas relaciones Tienen que surgir En los cerebros De ustedes Él nos menciona Algo Es un fenómeno Todo Como todo es un sistema Todo vamos a tener Un efecto Hemos hablado De los precios Hemos hablado De los cierres De negocios A ver Este Sali Sali ¿Qué nos dice? ¿Qué se te ocurre pensar? De lo que estamos diciendo No está Sali No está Demos pase a otro A ver ¿Quién más? Ustedes saben Que nuestros productos Nacionalmente Y en este Valle Del Mantaro Más del 80% De nuestro producto Q Y se va a Lima Sumado eso A lo que nos dice Héctor ¿Qué pasa? Por efecto ¿Qué pasa por efecto? Suben los costos Suben los costos de Todos los insumos ¿Dónde? ¿Dónde nos dice Que han subido Los costos? Porque han subido Los precios En la costa Porque acá En la sierra ¿Qué pasa? ¿Ah? Producimos Nuestro propio Insumo Que miren Me producimos Pero a la vez Es un insumo Pero acá también Están subiendo Entonces El precio De los cuyos Ya que Los fertilizantes Están subiendo Además De los precios De los insumos De consumo De alimento ¿No es cierto? Pero ¿Qué pasa? ¿Qué más pasa? Van a pasar muchas cosas No es que estoy esperando Una respuesta ¿Qué más pasa? Falta de empleo Falta de empleo Pero dice que van a poner Su ferretería ¿No? O sea los que dejan De producir Cuyas en Lima ¿Y qué pasa acá? Nosotros somos productores De cuyos en sierra Y hay productores De cuyos en costa En costa ¿Está pasando eso? Ya ¿Qué pasa con nosotros? Ya esa es la pregunta Antes de la venta Aumenta la Demanda Claro Por acá no tengo Tengo que buscar Por otro lado ¿No es cierto? Así es la cosa Ya Ajá Así Así Claro Entonces esos Esos que compran Esos cuyes Porque les van a querer Subir el precio Van a irse A otro lado Ahora Y nosotros Como productores De cuyes También Puede ser Que también Estemos afectados Por esa Alza ¿Sí o no? De esos Pero ¿Qué tipo de insumos Son concentrados? ¿No? Nosotros ¿Cómo sería Nuestra situación Ahí Roy? A ver si Bailas También Como bailas Este Aportas A ver Del grupito de aquí Los cuatro Nadie me ha dicho nada A ver uno Que saque cara Ya 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 Exacto Ya Me agarro de ahí ¿Cuál es tu nombre? Geraldine Geraldine Con G ¿No? J Ah con J A ver Sí Dime Bien En práctica Lo que es La nutrición La nutrición Que nosotros Nos aprendemos Para poder hacer Nuestro propio balanceado ¿Ya? Opciones alimenticias Pues ¿No? Una buena nutrición O sea que Los insumos Sean menos Que lo que tú Puedes comprar Por ejemplo Un coborno Una purina Te sale más cara Y tú Puedes insumos Más cómodos Te sale más barato Pero la rentabilidad Claro Eso es Está bien Está bonito Lo que estamos haciendo Surge un problema Surge Miren En primer lugar En todo sistema O sea Algo que ya fluye ¿No? Armónicamente Equilibradamente La mínima modificación Va a hacer Que se despierten Y que se activen Otras modificaciones ¿Cierto? Se activa Bueno Esos son los principios Del sistema Ya Ahí lo dejo Los sistemas Entonces En este caso De todo lo que es De la producción Y comercialización De cuyes Estaría afectada En relación A esta alza De los precios En los principales Insumos En la lógica Tú vas a decir ¿Quiénes son Los principalmente Afectados? Si estamos hablando De costa y sierra Determinantemente Los de costa Utilizan Casi Incluso El 100% Son dependientes De ese tipo De alimentación En nuestra situación ¿Cómo sería? Menos afectados Porque más del 80% De nuestra ración Es puramente Pasto Forraje Forraje Esa es la palabra Puede ser alfalfa Reigrass Trevolvicia Lo que Pasturas Pasturas Exacto Ya Es que también usamos Chalas Por ejemplo Fertilizantes Insumos Los concentrados Ya Es que eso Tiene su fundamento Dime Ya Utilizando Los concentrados Ya Ayuda Que el animal Se desarrolle Y un poco Más rápido O sea Más En el crecimiento O en alguna Sorte Ya Normalmente Eso afecta Lo que es La calidad De 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 Ya Yo lo voy A anotar Por un costadito Porque ese es Un tema Arduo Profundo Ya Este Pero Un mensaje En toda Valoración En toda Valoración Para que tú Decidas Entre una Y otra Cosa Tiene que estar De por medio Una Una medición Para que tú Lo puedas Comparar Ya Entonces Cuando uno Habla en la producción Animal De que tal Alimento Me lo hace Crecer Más rápido Siempre Siempre Tiene que estar En relación A eso Económico Por ejemplo Y mira No solamente Ahora el económico Sino a lo sostenible Un ratito Por favor Este Yeralín Espérate Espérate La mayor ganancia Que me estaban diciendo Y el otro Que me estaban diciendo Era el Perdón La calidad de carne Afectada ¿No? Ya Lo estoy A lo que quiero Llevar Es a la lógica De interpretar Esto Del cómo Y cómo Hace Mira a ver Y así como tú Dices Y si seguimos Preguntando Y si yo Les sigo machacando Les hago hablar A los 30 Que están acá Y lo que pasa Es que no nos da Para más Y entonces Mira a ver Cuando pasan Esos cambios Va a haber Una respuesta Por eso Nuestra producción Animal Es más compleja Porque no solamente Es el sistema El que responde Sino que cada individuo Parte del sistema Al ser un ser vivo Tiene múltiple capacidad De respuesta Variada capacidad Y la interpretación De eso Solamente Lo va a poder Ser una persona Especializada Una persona Que domine Todo eso Para que luego Le pueda dar La solución Asertiva Y esa solución Asertiva Va a estar En relación A su diagnóstico Asertivo Y ese diagnóstico Asertivo No está en función Al mente Que te sacaste Con el doctor No ¿Por qué? Porque ahí Ese es el examen Pues, ¿no? Y yo me la prendo Ah, ya Ah, entonces Tenemos que ver El sistema E integrarnos Al sistema Si estamos diciendo Que se mueve esto Sí, van a surgir Inquietudes Como estas ¿De qué pasa con esto? Los insumos Entonces Estos alimentos Entonces Uno ve El fenómeno Nuestra condición De sierra Es diferente A esa No somos Tan dependientes De esos Este Concentrados No somos Dependientes ¿Qué te hace Indefenso? ¿Qué te hace Con alto riesgo? No tienes ¿Qué? 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 Que no tienes Capacidad de respuesta No tienes Alternativas Y nunca Las pensaste Entonces Pasa algo ¡Bum! Pescadito frito Cayó Pero cuando Cuando los sistemas Están activos Por gente ¿No? Que lo domina Va a tener Sus alternativas Las alternativas Que estaban Mencionando Ustedes Pero como Alternativas Alimenticias ¿Cuándo Somos Más Vulnerables? ¿Cuándo Estamos Con mayor Riesgo? ¿Cuándo Somos Dependientes De Otros? Y en el Caso De nuestros Cuyas Que estamos Hablando Por ejemplo Si somos Dependientes De ese Otro Producto Que incluso Lo traen De otro País Al toque Pues Pasa algo Y ya no Tienes Lo que Y por ello Llegamos A una Conclusión Bonita Lo que Propicia El Evita Insumos Locales Insumos Locales ¿Qué tiene Que ver Con esto? Con lo Sostenible También Acá Podemos Vivir Con Nuestro Si hablamos Solamente De Alimentos Concentrados Claro También Sabemos Que ahora Los Fertilizantes También Están Siendo Afetos Pero También Tenemos Algo Maravilloso Que es El propio Guano De Nuestros Animales Y No Que sea Sintético Si No Nos Hubiéramos Acostumbrado A Ese Bendito Fertilizante Todo El Mundo Seguiría Preparando Su Guano Como Lo Hacían Antes Y Dígame Si No Era Una Buena Producción Porque No Nos Concientizamos A Vivir De Esta Forma Sostenible La Producción De Pastos Con Esos Con Ese Guano Bendito Y Que Esa Nos Nos Haga Producción Animal Tan Eficiente Eficiente Tan Eficiente Como Si Fuera Y Mira Nosotros Estamos Haciendo En Este Pastoreo Engorde Yo Por ahí Comenzó Mi Pregunta Pero Ustedes Me Llevaron Otro Lar No Importa Las Ventajas Las Ventajas Ya Ya No Los Quiero Cansar Más Con Esto Pero Hay Múltiples Ventajas En Lo Que Es El Sistema Pastoril Ahorita Estamos Haciéndolo En Lo Como Uno No Puede Decir Nada Más Le Va Bien No Se Mueren Hágalo Señor No La Investigación Tiene Que Dar Como Un Paquete Como El Paquete Que Tenemos Del Manejo Por Núcleos Un Paquete Tecnológico Con Una Adaptación De Los Cosa No Funciona Ahora Nos Vamos A Compartir Nosotros En Nuestras Actividades Vamos A Fundamentar Cada Cosa Y Pero Por La Cantidad Que Somos Es Mejor Que Nos Compartamos Pero También Les Digo Que Los Técnicos Que Nosotros Tenemos Son Técnicos Bien Técnicos Y Han Sido Formados Son Especialistas En Cubies Ellos Han Sido Formados En Asesorías Y Asistencias Técnicas Tanto El Conocimiento Como La Experiencia En Cubies Les Vamos A Hablar De Los Cruces De Las Líneas Y Del Manejo Es decir De Los Procesos Además Vamos A Activarnos Un Poquito Con Lo Que Son Las Actividades De Tratamiento De Lo Que Veamos De Lo Que Exista Ahí Tienen Este Ustedes Han Hecho Por Por ejemplo Las Aplicaciones Para Las En Los Cubies Eso No Ya Entonces Vamos Aprovechar Para Aprender Eso Hasta Donde Las Veo Que También Ya No Se Can Tanto Un Poquito Un Poco De Todo Es decir Lo Que Veamos Los Tratamientos Para Que Para Que Reconozcan El Problema Y Para Que Aplique Y Ahí Nunca Se Tanto Me 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 Dime Que Mi Me 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 Dime En Esos Tiempo Estaba Recién El Triple Avendazol Con Este Con 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 Su Patente O sea Recién Empezaba Y Entonces Nunca Me Olvidé Del Bendito Nombre Y Digo Es Que Verdad Es Que Y Entonces Dice Es Que Así Debo De Hacer Siempre Lo 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 Hago Y Nunca Se Me Olvida Y Es Que Es Así El Desempeño Incluso La Práctica La Práctica Esta De Poner Los Inyectables Yo Sé Que Muchos No Lo Vamos A Poder Hacer Bien Nos Vamos A Demorar Vamos A Tener El Temor Vas A Querer Ponerle El Alcoholcito Para Poner No En El Cuy No Se Le Poner El Alcoholcito Para Limpiar De Frente De Frente De Frente Y La Rapidez Hace Mucho En Cuy La Agilidad Y Eso Solo Lo Vamos A Lograr Haciéndolo Pues Haciéndolo Ya Entonces Vamos A Hacer Un Poco De Eso También De Repente Si Recogemos Algunos Morquitos También Podemos Ver Las Necropsias Ya Para Damos Unir Y Todo Eso Se Necesita Avanzar Ok Entonces Vamos A Distribuimos En Grupo Para Ya No Estar Lo Haciendo O Es Micosis O Es Demolus Si Es Hongos La Aplicas Ivermectina No Estarías Así Y Comparando La Dora Que Es Más Avanzada Que La Ivermectina Es Más Cara Entonces Yo Les Dije En Comienzo No Usen Bombas Para Una Mosca La Ivermectina Tiene Menor Precio Y Está Funcionando Muy Bien Incluso Con Una Sola Dosis Ya No Tienes Que Aplicar Más Y También Por El Período De Crecimiento De Los Animales En Cambio De Producción Si Puedes Volver Pero Esto No Es Necesario Tenemos Un Casito Que Las Chicas Se Han Evaluado Porque El Demodes No Es Fácil De Aislarlo En El Raspado Es Bien Complicado Solo Una Vez Hemos En Cuánto Ya Los Cinco Días Ya Han Visto La Mejora La Tequedad Completa El Crecimiento De Los Pelos La Falta Del Enbojecimiento O sea Todo Todo Lo Clásico Que Ves En Un Demodes Que Es Una Sarna Propiamente Ya Lo Dejas Así Con La I De Eso Es Lo Reportado Bien Eso Pero Eso Es Ponía Solo Intramuscular Pero Ahora Nosotros Hemos Y La Subcutánea La Estamos Utilizando Acá En El Dercito Ahora Lo Van A ver Entre Las Dos Paletitas Igual Estamos Haciendo Con El Antibético Anti Inflamatorio Porque El Músculo Del Es Muy Chiquitito Entonces Hemos Probado Que Es Lo Que Pasa Ver Normal Y La Actividad Es La Misma Entonces Igual La Única Vía Que Estamos Usando Ahorita Es La Subcutánea Tanto Para El Antibético Anti Inflamatorio Que Es El Diprofenaco Más As Burrofloxacino Que Te Va Funcionar Igual Para Las Neumonías O Para Las Salmonenas Incluso Ya No Tienes Que Más Para Tu Manejo Que Vas A Definir Que Cosa Es Pero El Producto Para Usarlo Para El Tratamiento Va A Ser El Misma Y La Ciber Ventina Es 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 Para El No No Usamos Pero Tampoco Tiene Que No 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 Si Le Estás Asociando Los Problemas Sanitarios Con Si O O No Digamos Este El Producto De La Micosis Que Se Contagia Totalmente No Puede Ser No No Ni La Micosis Ni El Demodex El Único Que Vas A Poder Lo Relacionar Es La Fasiola